Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Dark Souls 2, seguimos con nuestro marginado Bueno, vamos a ver ¿Qué teníamos que hacer? Habíamos estado en una zona que me costó bastante el boss Más que nada, no la zona, la zona en sí se podía hacer Pero estuve contra un boss Que la verdad es que me costó tela, tela marinera Matarlo Pero bueno, le hemos matado Lo que debo de hacer ahora es comprar humanidades de estas Que me he quedado con muy pocas Voy a comprar cuatro, me queda una Por comprarle a la tía esta Ya compraré más, hay más humanidades por ahí Las vende más gente Lo que pasa es que todos los que venden humanidades Venden muy pocas humanidades Entonces, o sea, no tienen Tienen un límite, digamos, ¿no? Hay un tope y cuando se las compra Ya no se las puedes volver a comprar hasta que inicies un juego nuevo Con lo cual hay que tener Cuidado con las humanidades ya que Es jodido, ¿eh? Pero bueno, ayer gasté varias Como digo, porque estaba contra un bicho Que es que yo no lo podía matar solo Era imposible, ameleno Amelera, imposible matar a ese enemigo Tendría que ser mago Tendría que ser otra cosa para Para poder darle Darle caña Bueno, el caso es que Vamos a seguir porque nos habíamos quedado A ver Estamos en Este sitio Que todavía no hemos cogido las cosas de fuego ni nada Que hay un montón de cositas de fuego Estoy esperando tener más resistencia de fuego Y más vida y más todo Más nivel, vaya Y luego tenemos por aquí Vamos a ver uno por uno Esto era la casa de las viejas El bosque La torre de Heide Esto no me acuerdo Esto ya lo vimos Todo creo El muelle La catedral El campanero de luna Que también lo vimos La arboleda del cazador No sé si esto lo hemos visto todo El purgatorio de los no muertos Que aquí Matamos al caballero Ese Gigante El caballero gigante Digo, al tío ese que iba en En un carruaje Y a su Bonnie El valle de la cosecha Que es la zona de veneno Esta es una de las zonas que tenemos Que ir Puerta de faros Y yo diría que la otra es Tirándonos por aquí Por el El sitio este Voy a tirarme por aquí Ah, que me ha puesto la escalera En otro lado Vale, pues me voy a tirar Para coger este Anillo de vida Carga Filos Vale Y el de caídas Del gato este Puerta de O sea Piedra de faros Luego Donde lo ha puesto el tío este La escalera Aquí había que saltar Así Musgo venenoso Esto era la puerta Esta que estaba cerrada Está cerrado No puedo abrirla A ver ¿Cómo se caía ahí? Anillo del mal ojo Más uno Que era el anillo El mal ojo Este Ah, absorbe los peces De cada enemigo Derrotado También he probado este anillo Supongo que cuando mato A un enemigo Me darán puntos de vida O algo así No sé A ver, voy a probar Si no recuerdo yo mal Por aquí había enemigos Y una hoguera Vale Está el bicho este Que ese bichito Que veis ahí No he conseguido matarlo No sé si voy a poder Voy a intentar meterle un espadazo Este golpe va a ser complicado Voy a intentar meterle el espadazo Gordo No le doy la primera Pero sí la segunda Eh, que guay No me ha dado nada Hostia, que chulo Ah, sí Se ha caído el suelo Nada, nada Falsa alarma Anillo, nudillo De cenizas Aumenta la resistencia A la petrificación Para que me conviertan en piedra Vale Antes de seguir Y coger eso Eso es un escudo Catalizador de fe Que lo cogí con mi hechicera Vamos a Un escudo Que te sirve como catalizador Está muy bien Eh, vamos a coger una hoguera Que debería de haber Por aquí Vale, pues por aquí Va a ser que no ¿Dónde coño estaba la hoguera? Si yo recuerdo Aquí había una hoguera Me la he quedado arriba Creo Bueno, pues no Vamos a seguir por aquí Entonces Esperamos Que me he quedado Una hoguera arriba Eso es Seguro Plaga Hay que aprovechar el Ya se ha ido El encantamiento Vale A ver Mierda No ha salido Como quería Son de fuego Tengo que beber rápido Antes que vengan esos Vale Se ha matado a ese Bueno Me da un poco igual Ya os digo lo que es eso Eso es un escudo De paladín De monje De clérigo De todos esos Fragmento y tiranita Grande Piedra de noche oscura Hostia Que era noche oscura Que es eso Que es eso A ver Imbullo oscuridad Alarma Vale Bueno Que os decía Que eso es un escudo Eso de ahí Ya lo cogeré Es un escudo Simplemente Que te vale también Como catalizador O sea Bloqueas con el Con el R1 O el RB O el LB O lo que sea Depende de como juegues O en que consola juegues Lo diré Y en el otro botón Pues activas el modo Catalizador Para los milagros Aquí hay un sitio Para descender Vamos al otro lado Me he tomado ya Tres frascos ¿Sabes? Entre caídas Tonterías Esto y lo otro Hostia chavales No se puede correr En este agua Dios Ah Estoy jugando En modo desconectado No veis Ninguna luz Ni nada Gran curación Milagro Estoy jugando En modo No conectado Como digo Modo desconectado No podéis No vais a ver Ninguna señal Ni puedo invocar A nadie Ni nada Porque están los servidores En Los servidores De esta gente Coño Del Dark Souls Están en mantenimiento Así que nada Si necesito ayuda Me van a dar por culo ¿Sabes? Gran curación Aquí está 28 de fe Que me da igual Porque no la voy a usar Pero bueno Vale O sea Esto es muy guay Esa escalera Es una puta mierda Chiquitita Y ahora no puedo volver Y luego tengo Esta escalera Que esta si puedo volver Por aquí Vamos a ir primero Por los sitios Que podamos volver Por si nos quedamos algo Voy a ver una cosa Pille un montón De armadura ayer Que ni siquiera vi El nombre de la armadura Pero si que pillé Un montón De piezas Creo que son estas Si De alone Asistencia al fuego 15 Vaya mierda Digo A ver si me dan resistencia Al fuego Mira Todas estas Pille 45 Hombre Es buena Tiene buena resistencia Al fuego Daros cuenta O sea Tiene todas las resistencias 27 22 27 34 14 32 Y algunas hasta 0 Pero la más alta Que tiene es la de fuego Porque son las armaduras De los enemigos Que hemos ido matando Allí en la zona de fuego En la que estuve ayer O sea Que tiene buena resistencia Y tal Pero Y esta si Esta tiene mejor resistencia Todavía Ahora pesa 15 Tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia que guapa ¿No? Me queda un poco justa Dombreras y eso Pero no está mal Mira pecho palomo Ahí le tienes al tío Que pechaco Como se depila el tío A ver Los guantes También son mejores A fuego Pero pasaría el peso Las grebas Pues sí que son mejores Para resistencia A fuego Sí Bueno pues tenemos aquí Una armadura a fuego Que no la vamos a vender Nos la vamos a quedar Por si algún día La necesitamos Que seguramente sí Pero mira por dónde No he tenido Una de estas resistencias Al fuego Eh A ver Vamos por ahí Coño me ha asustado Digo que es eso que brilla ¿Un Pokémon? Hostia Refuge humana De puta madre Vale Ahora hay que saltar ¿No? Mira que voy Que voy Bien 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 Bueno hay un cofre Bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Revenant Muy bien Sí señor No he visto que estaba cerrado La verdad Cojonudo Bueno voy a coger la hoguera ahora Y voy a intentar volver a coger el escudo ese Que os digo Total Ya que me pongo Me pongo bien A ver A ver ¿Dónde coño estaba el La hoguera esa tío? Yo juraría que estaba aquí Esa es una puerta ¿Y cuál he cogido yo entonces? Yo estoy ciego Me da a mí que yo estoy Muy ciego Os juro que yo encontré Una puta hoguera Vale No me he puesto el anillo Bien 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 Cojonudo No me he acordado Ponerme un anillo Guay Estamos ahí Venga No pasa nada Se me ha ido la pinza Totalmente Total Para las almas que tenía Me da igual Espada del caballero de Heide Esa espada La tenemos Nos la dio el caballero de Heide El tío ese blanco No está mal Bastante buena para empezar Y eso Pero vamos Con daño rayo Joder hermano Vamos a ver ¿Qué me falta? Me falta un anillo Este Me quedan ajustadillas Las mallas Esas Cojones con las escaleras A ver Joder macho Juraría que tiene que haber otra Más abajo Lo que sea Coño No me he hecho nada Hostia Chaval Que diferencia ¿No? Si Joder Es este Es este sitio Estaba arriba No me he hecho nada Cayéndome Chaval O sea Increíble Con el pantalón Y con el anillo ¿Habéis fijado? Madre mía Agua 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 Chato Muy bien Vamos a empezar por aquí En vez de por el otro lado Está más alto El otro lado Ya sabemos que hay un cofre Ya nos lo quedaremos A ver Eh Voy a poner Este Me está al palito de toda la vida Para matar tontos Como este por ejemplo Que no necesitamos mucho tampoco Para matar este tipo de enemigos Son muy blandos Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Vale Vienen unos bichos Muy feos Que son ratas ¿Qué coño es ese tío? Si, si Que son ratas Venenosas Serán como las del 1 Que eran un asco No Fuera No sé qué tipo de ratas No son muy Muchísimas de matar A ver Ratas venenosas Qué sitio más asqueroso ¿Cómo coño entro ahí? Vale Ahí hay un tío Que se lo asoman los pies Que se ve el hombre Que se ha quedado ahí colgado Un tío no Eso es un gigante No me jodas O sea Pazo de bicho ¿No? Y se ve que tienes que caer Por ahí Y luego hay un alma ahí No de otra manera Y luego de otro agujero Pues muy bonito Hostia Otro sitio de caídas Qué divertido Estoy deseando llegar Para partirme las piernas A ver Ok Aquí hay dos ratas Tres ratas Que ya vienen para acá En mi búsqueda Para darme amor Piedra suave Sedosa Hostia Mira Donde hay una piedra de faros Ya Creo que tengo dos Con esta una Ole Y otra Espérate Ah no Tengo más Coño Tengo tres Puede ser que por ahí Nos lleve al hueco ese Hostia Qué bonito El espíritu oscuro De Roy Y el no sé qué Pollas ¿Dónde estás? Hijo puta Me ha invadido un notas No sé dónde Pollas Esta Voy a buscarle Qué bonito ¿Dónde está tío? Yo creo que me tiene el más miedo Que yo a él Roy Asoma la colita ¿Dónde estás ratita? Hijo puta Que no se Que no le veo Voy a subir las escaleras Aquí está arriba Esperándome En plan Cómo subo Hasta revierto Ese es ¿Qué pasa? Mada faca Un faca Hombre Eh, eh, eh Oigo algo Míralo Venga hombre Y los a tomar Por culo Hombre Joder Bueno Y este Encima Es arquero Qué bonito Voy a poner aquí A la rata Esta Hostia Que mete un huevo De morragia Me acabo la puta Rata De los huevos Voy a tomar Por culo No Usar piedra De faros No Recoger objetos Shotel Más 5 Ole A ver Las ratas Estas Aquí hay un montón De piedras De faros Esas Tío Joder Otra Y otra Aquí Pero esto Para que valen Tantas Piedras Dale Si quieres Le das Bien Bien Creo que va a ser Por aquí El sitio ese De tirarme Traigo Pocas piedras Yo creo Para la zona esta He pensado Joder Llevo 3 Más una Que me he gastado Pues va a ser Que son pocas Vamos a ver Shotel Más 5 Esto Esto es para recoger Hierba No me jodas Una Off Sin daño De morragia Sin daño De nadie Encina escala Muy poco Vaya mierda Vaya mierda Mira todas las ratas Ahí esperándome Venid hijas De puta Están ahí Y no se mueven Igual están preparando Una carrera Los pedazos De bichos De esqueletos Estos que hay aquí Tela Voy a tender Te digo que Los cadáveres Que hay aquí Son gigantescos Mira Mira Madre mía Pues estoy un poco Flipando O sea 200 piedras De faros Aquí Hay una mierda De sitio Con niebla Que no puedo llegar Una hoguera Uy que bien Una hoguera aquí Niebla Supongo que no será Para un boss Sino que será Para una zona nueva Abajo he usado Una piedra de faros Que debería ir a ver O puede que sí Sea para un boss Porque si os dais cuenta Va a ser una zona No Yo creo que va a ser Para una zona nueva No hay ningún boss Ni ninguna cosa ahí Aunque luego puedes entrar Y puede que salga Pero bueno Vamos para abajo Aunque Por aquí Por algún sitio Seguramente Si uso una piedra de faros De estas Es que mira Aquí hay tres Más luego Una caída de allí En el suelo Aquí hay otra A ver Aquí hay una Efectivamente Dos Aquí con esta Tres en la pared Son cinco Os dais cuenta Como soy de matemáticas Increíble Tres más dos Cinco Eso no se consigue Todos los días Si pongo esta Seguramente me abra aquí Un puente Ese Y me lleva allí Pero he abierto uno abajo Voy a ir primero a ese Lo que estoy buscando Es de alguna manera Cual me daría Quizás Acceso Al puente ese Que está abajo Al puente no Al agujero ese Que hay ahí Un alma Que no podemos coger Y seguramente Sea desde aquí Desde algún sitio Hemos usado este Hay otro ahí Voy a ir por aquí Ya tenemos una hoguera También Ratas petrificadas Susurro Desesperación Antorcha Ay que bien Son de piedra No los puedo romper Que guay A vosotros Os puedo romper la cara La crisma Vámonos Vámonos De cistuki Vale Ya sabemos Que esta puerta No la tenemos que abrir Porque esta puerta Es Esa piedra de farro No la vamos a gastar Vamos O sea ya sabéis Lo que hace Conecta La planta de arriba Con la de abajo Pues muy bien Pues muy bien Espera Eso está inundado Posiblemente Si es una piedra Se baje el agua En algún lado Una palanca o algo No sé I don't know Que hago tío Es que no sé Dónde usar La siguiente Vaya baja No ha pasado Absolutamente Nada Hombre A ver Ha pasado algo Seguro Otra cosa Es que nosotros No la hayamos Visto Voy a poner La otra Que hay aquí Vamos a ir Por orden What the fuck ¿Qué he hecho tío? Ya la he liado Esto será para abrir Ese puente Que no quiero Y me queda una Es que no sé si usarla Tío Que va Que va No la voy a usar No la voy a usar Ni de coña No porque me queda una Y para otras zonas Más adelante Imaginaros que no me quedan Sabes que no tengo ninguna Para una zona de estas De secretos Y tal Estas para abrir la mierda Puerta esa Supongo que aquí Lo que habrá que hacer es Activar todas Y cada una de las que hay A base de poner piedras Pero claro Yo creo que esta zona A lo mejor es para mucho más nivel ¿No? Para cuando ya tienes piedras de estas Para aburrir O sea Voy a descansar aquí No sé qué me espera ahí dentro Tengo más miedo Que me digna ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Ya se me dio el arma El Vale Mil ratas Vamos a llegar No es un boss Pero es un evento Ah, qué bien No paran de salir Cada vez que mueren Me quitan un montón de vida ¿Por qué? Eh, cómo Ah, vale Guay Que esta es el boss Y encima me han venenado ¿Sabes? Y esto aquí Qué guay Qué guay Me han venenado Qué divertido ¿Qué os parece? Mira, mira, mira Plaga Plaga Morid hijas de puta Joder Me cago en la leche Qué gamba Muy bien Es esa que tiene más orejas Que Dumbo, ¿sabes? O sea Es una rata con orejas Pero vamos Orejas Dice orejones Su puta madre Pues vayáis a tomar Por culo No, 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 no No te metas ahí Que te violan Compañero Que te violan el ano Creo que cada vez Salen más ratas O algo así Yo creo que así Esto está Espectado de Mickey Mouse Colega Aquí está Vamos Mickey Mouse Y todas las putas Familias ¿Quién es el boss, tío? No le veo Me prendría bien A averiguar dónde está Sabes, por el tema De eso De saber quién coño es Para darle caña Porque No sé por qué Tengo el presentimiento De que No van a parar De salir Putas ratas Hasta que no Me carga el boss Creo que le he dado Es este Es este Mírale Coño, a ver si lo señalo Para complicar la cosa Creo que tiene No es la de las orejas Es la que tiene Como una especie De cosa en la espalda De pelo Mírala, mírala, mírala Este, este, este Ven aquí Pequeña hija de puta Corre Insensatos Corre Ahora os vais, eh Ha llegado el gato Vale Puto asco de bicho, ¿no? Me han dado algo Y no sé qué ha sido, tío Porque como me emociono Le doy Y no lo leo siquiera A ver Arma Creo que no ha sido Arco grande De alome No Esto es lo que me han dado El escudo porcino Uy, tío, tú Qué fuerte Eso es lo que me han dado Lo he conseguido por ahí Un extraño escudo porcino La cabeza de un cerdo Parece auténtica Pero Es una imitación La capacidad defensiva Del escudo Es normal Pero puede asustar A un enemigo O sea Esto será Para, yo que sé Para asustar a alguien Para trolearle Pero escucha Seguro que me ha dado eso Es que no lo he leído Tío Bueno, supongo que sí También me ha dado un alma Creo De La reina de las ratas Ahí está Alma de vanguardia real De ratas Consigan las infinitas O quizás O quizás Te den por culo Tengo miedo Que hay una rata Ahí Es una rata amistosa Con la que hablar Hombre Por supuesto No será de Tony Jerry ¿No? Habló la rata ¿Sabes? Eh, una cola de rata Es verdad Madora una cola de rata ¿Y mine rat burros Conquered? ¿This will not go Unnoticed? Rejoice For the right To serve me Is now thine Since thou art Human still Permit me ask Wilt thou thy Human soul Surrender And pledge thyself To me Un juramento ¿Unirte al juramento Del rey rata? Pues va a ser que no No me estoy uniendo A ningún juramento Espérate Yo sé que Seguramente Mucha gente Tenga interés En saber Para qué es este juramento Y yo que tengo Mi querido ordenador Aquí al lado Que pone google Eh, voy a ver Juramento Dark Souls 2 Y así lo vemos ¿No? Juramento Del Rey rata A ver Del rey Mickey Mouse ¿Qué juramento Pacto Quince ¿Qué juramento Del rey rata? A ver si me dice algo Para unirte A este pacto Tendrás que Hablar con el propio Rey rata Que es este Figura que tenemos aquí Aunque le falta la corona Una vez Te hayas unido A este pacto Los enemigos De la zona No te atacarán Y lo que tienes Que hacer Es conseguir Colas de rata Derrotando A los fantasmas Grises Que te invadan También También conseguirás Piedras de faros Hostia que bien Puedes forzar La invasión A tu mundo De jugadores Que estén En esta misma zona Pero que no Pertenezcan al pacto Utilizando el símbolo De rata O sea Que si nos metemos En este pacto Vamos a ir matando Invasores Que nos vayan Entrando Las ratas No nos van a atacar Y cuando matemos A los invasores Nos van a dar Colas de rata Para el rey rata Este Y además Podemos forzar Con un símbolo Que nos van a dar Que nos invadan Es parecido A lo que pasaba En Demon's Souls Creo Que había un boss Que tu podías Hacer Unirte con el boss O sea Te aliabas con el Y cuando un enemigo Iba a matar el boss Ponías un símbolo Y automáticamente El tío Te invadía a él A ti Pero dentro De la sala del boss Entonces eras El boss contra el Era super divertido Para el que Para el que le tocaba Claro Tú imagínate Tú y el boss Contra el Sabes Era que guay Entonces va a ser Un poco así Ten en cuenta Que aunque los enemigos No te puedan atacar A ti Si que podrán Atacar a los invasores Por otro lado Las colas de rata También las podrás conseguir De las que maten Dichos fantasmas grises O sea Que si las ratas Matan a ratas Los fantasmas Estos que nos invadan Nosotros podemos Conseguir esas Podemos conseguir Esas Esas colas Si nos unimos A este Bicho Nos van a dar Un logro Y tal Yo de momento Paso Nosotros lo que queremos Es hacer un Let's play Mira Mira ¿Os suena de algo? Si señor Ahora lo que no me quiero Es hostiar Contra la zona Que hay abajo Piedra de cierre de faros Que todavía Nos quedan muchas piedras Por poner aquí O sea Ya sabéis Para que vale el pacto ese Tengo que unirme A alguno Que me valga Para ir pasándome Todo esto Quiero decir No se que me de Piedras de faros Por ejemplo Este Tienes que estar aquí O yo que se Otra cosa cualquiera Mira Esto nos lleva No se si os dais cuenta Donde Morí Hace un momento Vale Pues ya sabemos Para que vale Eso de las ratas Aquí arriba Hay Una cosa Habrá que tirarse Por aquí Piedra de sangre Supongo Que si salto Desde aquí También podré Cogerlo Lo que pasa Que yo ya os digo Que yo lo cogí Desde el otro lado Bastante bien Desde aquí También se puede Campana de disco Bueno Este escudo Es bastante interesante Para alguien Que tenga un paladín Un clérigo Alguna cosa de estas Que vaya a milagros Fijaros bien El escudo De todas maneras Supongo que lo habréis visto En mi vídeo De la hechizera Pero vaya Os lo vuelvo a enseñar Con este Que me caigo Coño Mira Es un escudo Así un poco Feo De cojones Pero Que Si le das al L2 Hace así Porque no tiene Ningún hechizo equipado Funciona como Catalizador Usa milagros Y maleficios Ah Y maleficios también Calla 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 Y no será mejor Que nuestro escudo ¿Verdad? Porque entonces Ya sería la polla Tiene pinta De ser escudo Pequeño No Pero tiene daño Oscuro Y tiene daño Eléctrico Oye Pues No sé Igual me pienso El ponérmelo Lo digo en serio Bueno A ver En cuanto bajemos Allá abajo Nos van a abrir El culo Los bichos estos De fuego Así que Vamos a ponernos Vamos a ponernos Vamos a ponernos Meni una Que tenga más defensa El fuego Que esto Ni casco Tampoco Que tenga más defensa Que la pecadora Este sí Pues ya está Pues ya está Y me tengo que cambiar La espada Porque no puedo ir Con esta espada Lo que pasa Que es ideal Para el peso Abajo Hijo de putas Que son Madre mía Oh Cambias chiquillo Corre 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 Levántate Madre 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 Que mal lo ha pasado Ay He visto mis churumbales Pasar por delante Mis hijos y todo Mira que no tengo hijos Hostia está guay La armadura esta Me siento como No sé Como un pedazo De 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 Caballero De 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 Me he puesto Esto Pensando Que los iba A pegar O algo Sabes No me han dejado Ni pegarles Los hijos de puta Bueno Vamos con cuidado Ahora Que no la quiero liar Como antes Mejor bajamos Por aquí No os parece Tengo menos curación Que curancín Sabéis que era curancín Joder Vaya tela macho Gema de vida Gema de vida radiante Gema de vida radiante Gema de vida radiante Paz Veamos 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 Vale, a ver El cofre este A ver si va a ser un mímico de esos De los nuevos Símbolo de rencor Ok No me gusta nada esta zona No sé por qué Hostia, ¿qué se oye por ahí? Alcantarilla Oye ¿Qué ha pasado ahí? Me ha escupido algo A ver de dónde viene ¿De dónde me están escupiendo, tío? ¿Qué? ¿Pero qué coño me está escupiendo, tío? ¿Es algo aquí? Viene de por ahí, tío Ya no ¿Qué coño me está escupiendo? ¿Qué coño me está escupiendo? ¿Era una estatua que me escupía? ¿En serio? Porque me debería de escupir ahora Es que me ha parecido raro Digo, ¿dónde viene el escupitajo? Venía claramente de ahí De una estatua de esas Me raya un poco A ver ¿Qué hay por ahí? Eso no es una hoguera, no Es un enemigo, lo que sea Alcantarillas Hostia, qué zona más chunga, tío No me gusta nada Y voy sin curación Voy a hacer una cosa En plan cagueta total ¿Eh? Que va a ser Esto ¿Eh? A ver qué os parece En plan cagueta total Esta zona la dejo para el siguiente vídeo Alcantarillas Vale Lo bueno es que hemos hecho la zona de las ratas Aunque hay un montón de piedras de faros Que poder Que poner todavía Que no sé Cómo lo vamos a hacer No sé si las vamos a poner siquiera Porque Bueno, ya conocemos esta zona Y sabemos que podría No sé Si las pongo Es que no sé realmente si las pongo En qué va a cambiar todo Estos juramentos Tanto el de la rata Como el de la torre Supongo que los haremos Un poquito más adelante Cuando Nos apetezca hacer un poco de PvP Porque ahora estamos pasándonos la historia Y tal Viendo todo Pero Sí que sí que Sí que me apetece Hacer un poquito de PvP Más adelante Y entonces nos vendremos a esta zona Y la de la torre Por ejemplo También era una zona Que se podía hacer PvP Voy a ir a A darle las cosas estas Yo creo Estas dos Esto que es cola de rata Cola que se le ofrece al rey rata Vale Tengo 20 inteligencia 20 de fe No puedo subir un nivel Vida tengo muy poca Tengo que empezar a subir un poco la vida Fuerza 16 Vigor Esto también Debería subirlo De hecho lo voy a subir Porque ahora mismo Dependo de un anillo Joder Ya cada vez cuesta más subir ¿Qué nivel somos? ¿Qué nivel de un anillo? 104 Eh coño ¿Por qué voy a ir andando? ¿Soy gilipollas o qué? Ya me iba andando yo ¿Sabes? En plan Venga voy Digo que vamos a ofrecer Aquí al nido este Las piedras suaves y sedosas A ver que nos dan Si tenemos suerte Y para el siguiente Pues no sé si hacer Las alcantarillas esas O irme por la zona esa De los elefantes Esa de las alcantarillas Tiene una pinta De ser una zona asquerosa Que te cagan No asquerosa De Esto también se le puede dar A esta A esto creo A basura Voy a soltar los cuatro puntos A ver si me dan algo especial Basura Hostia ¿Por qué no me ha dado Hueso de dragón petrificado? Bueno Eso está bien Eso está bastante bien Es para el tema de crafting A ver No les gusta la basura Que te calles Y los huevos ¿Por qué no? Habrá que dárselos De uno en uno No, no Siempre lo de usar Tío Que no sepa Que no sepa Que coño vale La puta mierda Esa De usar Piedra de noche oscura De puta madre Fragmento de titanita No está mal Y alma de lo muerto perdido Eso es una mierda Que te cagas Pero bueno Vaya mierda Bueno Pues venga Vamos Bueno Pues somos ya Nivel 104 Las alcantarillas Digo que tiene pinta De ser una puta mierda De sitio ¿Cuál era la mierda De sitio En el Dark Souls 1? O sea Había un sitio No solo era por el Por la zona en sí Que era una puta Basura de sitio Sino por lo mal Que iba La ciudad de no sé qué Era la ciudad De los No me acuerdo Tío En la zona del 1 Es que no me acuerdo De los sitios Pero había una zona Que era así Con pantanos Y no sé qué Que era asquerosísima Porque además Te iba a 5 FPS O sea El juego Era algo súper asqueroso La ciudad ha negado O no sé qué No sé No me acuerdo Que invadía un espíritu oscuro Me acuerdo Estaba todo lleno de veneno Había unos bichos Entre el veneno Que eran muy grandes Que te tiraban cosas Y no sé qué Era un asco tío Era un asco Y además iba como el culo Luego había zonas Que bueno Era un pelín asquerosas Porque estaban llenas de trampas Como la fortaleza de Shen Y dos o tres sitios más Pero bueno Las pasabas Pues esa alcantarilla Tiene pinta de ser Zona asquerosa Que lo flipas Además había también Otra zona Me acuerdo Que era así también Como todo oscura Todo lleno de maderas Tenías que saltar De un lado a otro Es que no me acuerdo De los nombres Pero eran zonas Que qué asco Por Dios A ver Ya que tengo almas 8 Bueno chicos Pues lo voy a dejar aquí Hemos hecho el rey Rata No sé qué Leches Y vámonos Adiós Y vámonos Y vámonos